¿Qué es el ingreso a la OCDE? De la manera adecuada, eso lo estamos ajustando, todo el tema de las sobretasas que nosotros estamos cobrando en términos de los consumos, los desperdicios y en esa medida lo que nosotros estamos mirando es de lo que tenemos hoy, cómo podemos ajustar y hay un planteamiento a nivel nacional y regional de cobrar. Tenemos un planteamiento concreto, por ejemplo, en Antioquia por parte del área metropolitana de cobrar unas tasas para aquellas empresas, un poco hacer un pico y placa empresarial para que las empresas en términos de utilización de energía, en términos de utilización de agua, lo hagan en unos días concretos y no en otro y aquellas que no cumplan hacer unos cobros respectivos. Con relación a la propuesta de la OCDE, es un tema del próximo jueves, en la mañana estaremos en París haciendo la presentación, hay una propuesta muy concreta, yo creo que hay unos temas donde tenemos que avanzar, pero yo personalmente creo que hoy con lo que tenemos que no se está manejando de manera adecuada en términos nuestros, uno por un tema de seguimiento nuestro y el otro por una falta de conciencia, en un corto plazo es suficiente para lo que nosotros como país en términos de tasas reales debemos tener, todo el tema de tasa retributiva, todo el tema de los controles a los vertimientos, todo el tema de las multas que se están cobrando, nosotros creemos que ahí hay un camino que no hemos hecho de manera juiciosa y primero antes de crear más tasas, como usted lo está planteando y más que usted como un planteamiento de la OCDE, lo que les estamos diciendo es que queremos ponernos al día en esto y avanzar hacia otras direcciones. A ver, varios temas, el tema de parques naturales está bien, uno quisiera que estuviera mejor y cuando menciono esto lo menciono por varias razones, la primera, tenemos una limitación de recursos, nos están faltando unos recursos, tuvimos reunión la semana pasada con el ministro Cárdenas, estamos solicitando 10 mil millones de pesos adicionales que nos están faltando, gran parte de la dificultad en el tema de parques radica en la imposibilidad del punto de vista de estructura humana para poder hacer un seguimiento adecuado al tema de parques, pero en general yo cada vez estoy más convencido que ese es un gran camino en torno a lo que va a ser el posconflicto y en torno a lo que hoy es el tema ambiental del país. Entonces, muy bien lo de parques, tenemos un tema de recursos en primer lugar. El segundo tema, el tema de Gorgona, nosotros tenemos planeado ir la tercera semana de febrero posiblemente, quien era el operador devolvió la operación por razones por todos conocidos, hay un contingente de la Armada y de la policía allá y estamos buscando un nuevo operador para ver cómo podemos avanzar con ese tema. ¿Quién está en esa baraja de búsqueda de nuevo operador para Gorgona? Tenemos varias opciones, tenemos una firma, la semana pasada hablé con la ministra de Turismo, hay una firma española muy interesada en mirar el tema, no solo de Gorgona, el tema ecoturístico de manera integral y tenemos reunión finalizando febrero con uno de los presidentes de esa organización. El tema de quién es el operador no solo es quién le interesa operar, es que, y tengo que expresarlo, ir a Gorgona cuesta mucho dinero, es decir, es un poco como ir a Nuki o ir a unos sitios que uno dice este sitio es mágico pero cuesta, tenemos unos problemas de acceso, tenemos unas dificultades de aerolínea, entonces un poco lo que estamos buscando encontrar es cómo logramos que aerolíneas, por ejemplo, como Satena o nos ayuden a subsidiar, porque lo que no puede pasar es que consigamos el operador y al operador le vaya mal y parte de por qué le va mal es porque el costo del turista para ir es muy elevado, entonces más que quienes están en la baraja lo que estamos mirando es de manera integral ese negocio del tema ecoturístico. Sí, pero un minuto, un minuto porque es un tamal por día, como digo yo, porque hace cuatro meses la crítica era otra, la crítica era que la ANLA no funcionaba, entonces en la ANLA que hicimos traímos un tipo que sabe mucho del tema, se llama Fernando Iregui, no disminuimos el rigor técnico, la norma nueva empezó a regir el primero de enero de este año, pero en esos cuatro meses logramos poner al día el tema del licenciamiento ambiental sin perder el rigor técnico. ¿Qué hicimos? Reingeniería interna, sentar al equipo, hablar con el equipo, revisar el tema y hacer seguimiento, eso es lo primero. Lo segundo, y ya vengo al tema de la cara, el nuevo decreto ya entró en vigencia y yo un poco lo que quiero transmitir es, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por poner al día el licenciamiento ambiental del país, desde el punto de vista sectorial, yo tengo toda la semana reunión con todos los sectores para mirar cómo van, en qué van. Yo he recibido en estos cuatro meses y medio, por lo menos 60 presidentes de empresas, no hay un solo presidente que me pida un favor de que le ayude con algo, lo único que me dice es, dígame cuándo va a estar lista la licencia aprobada o negada. Hoy, hace dos semanas, estamos en el 95% de trámites de todos los sectores, con dificultades, con esto no es color de rosa, esto es perfecto, no, estamos en ese proceso. Entonces, yo me siento muy contento en ese proceso de reingeniería. Con relación al tema de las CARs, cuando usted llega a este cargo, le dicen mil cosas, pero una de las que le dicen es que las CARs no sirven, en general no hay una persona, en el imaginario colectivo, por la razón que sea, las CARs no funcionan. Yo tengo una visión distinta cinco meses después, por una razón y es, usted tiene dos opciones, llegar y decir, voy a acabar con las CARs, esa es una visión, y ahí usted pierde el año, por mil razones, unas de fondo y unas de forma, y la decisión que yo tomé con el aval del presidente de la República es, yo me voy a meter a las CARs. A hoy, yo he participado en 30 juntas directivas de las 33 CARs que hay, me quedan tres CARs por visitar. Y cuando el ministro da la política pública en el territorio, el mundo es distinto, y les doy un ejemplo concreto. La autoridad ambiental en la meseta de Bucaramanga, la CMB y el área metropolitana, no se podían ver ni en foto, ni hablar. Ayer en Bucaramanga, logramos que empezaran a trabajar juntos en recursos para Santa Urbana y en buscar el nuevo relleno sanitario, porque el relleno que tenemos ya no funciona. Con esto lo que quiero transmitir es, es un proceso, hemos hecho tres reuniones de las corporaciones, dando la línea, acompañando, haciendo seguimiento. Por primera vez en la historia, la semana pasada, llevamos a la reunión de las 33 CARs. Los gremios, todos los gremios, de los 23 más representativos del país, los invité a que fueran a la reunión de las CARs para que el que tiene problemas, por ejemplo, FENAVI, que tiene problemas con la regulación de olores, pudiera hablar con el director de la CAR, ahí delante de mí o delante de todos los demás. ¿Y por qué hay un compromiso por parte de las CAR en agilizar esas licencias? Hay un compromiso de la CAR por agilizar, pero agilizar técnicamente y por entender que el tema sectorial es una prioridad también del gobierno y por entender que el ministro está metido en el tema sectorial, en el tema ambiental, en términos de cómo agilizamos ese proceso. Y la segunda pregunta... ¿Era sobre la sequía en el Casanare? Ah, yo estuve en Yopal hace dos semanas y aquí un poco lo que también les pido es no olvidar la historia, es decir, entender por qué Casanare hoy, Yopal, no tiene agua. Digamos, porque es que un poco aquí, cuando pasan las cosas, perdemos la perspectiva de la historia. ¿Qué hemos hecho en Casanare? Casanare, con la unidad de gestión del riesgo, se han construido más de 15 pozos desde que pasó el último evento, la última sequía. Habilitamos en total casi 12 carrotanques de agua. Hoy tenemos dificultades en dos municipios, uno es Paz de Ariporo y otro corregimiento que está muy cerca de Paz de Ariporo. Y obviamente podemos tener algunas dificultades con el tema de los chiquiros, todavía no hay un hecho concreto. Y implementamos una acción concreta para esas dos zonas, para construir unos reservorios muy rápido. El problema de los reservorios allí es que construimos muchos reservorios, pero eso tiene un problema, es que los chiquiros se meten en ese reservorio, ensucian el agua, ensucian, y esa agua luego se la toman. Entonces, los chiquiros, muchos de ellos terminan muy enfermos y se mueren. Ahí estamos haciendo acciones de unos reservorios de un tamaño más pequeño que les provea agua. Y desde el punto de vista de las comunidades, que es, digamos, el tema fundamental, yo tuve reunión el día que fui con todos los alcaldes, pero al mediodía un almuerzo con la industria petrolera. Y la industria petrolera está comprometida y ayudándonos en zonas donde hay que llevar agua, carro tanques y en algunos casos bombas. Así es que, un poco lo que estamos, un poco no, lo que estamos haciendo es articulando gobierno, sector privado y autoridades locales y regionales. ¿Qué es lo que hemos logrado con este proceso del niño? Una cosa que para mí es mágica, lograr articular todos los actores y todos los responsables. Porque la responsabilidad del fenómeno del niño no es del gobierno nacional, aquí nosotros asumimos todo lo que nos toca. Pero el gobernador y el alcalde tienen que asumir lo propio y el director de la corporación. La razón de por qué hoy hemos visitado 14 ciudades en cuatro semanas, hablando del fenómeno del niño, no es por generar alarma, como dicen algunos. Es por decirle a cada uno, aquí cada niño tiene su boleta y cada niño tiene que responder por lo que le toca. Ahí el gobernador se levanta y dice, ministro, el gobernador de la Guajira. El gobernador de la Guajira hace dos semanas dijo, ministro, va a declarar la sala de crisis el próximo sábado permanente. Y el tipo tiene montado todo su gabinete 24 horas al día solamente pensando en ese tema. Cuando uno logra generar nivel de conciencia sobre un problema como el que tenemos, la articulación no solo es mejor, sino que el resultado genera mayor impacto. Eso es lo que estamos haciendo.